¡Mira mi mamón! ¡Mira mi mamón! ¡Ay, mamón! ¡Mamón! ¡No hablamos! ¡Mamón! ¡Ay! ¡Ya se acabó, mamón! ¡Ay, mamón! ¡Mira mi mamón! ¡Mira mi mamón! Bueno, hasta el momento lo que aparenta es ser un asalto. Es lo que nos han dicho. No estamos seguros, pero sí queremos pedirle a las autoridades que por favor ejerzan su trabajo y den con los responsables de este horrible crimen que cometieron. Un muchacho muy bueno, un muchacho sumamente trabajador, muy responsable y muy querido, como puedes ver, por toda su familia. En la mañana no tenemos mucho conocimiento porque fue en una zona bastante alejada y después ya uno lo que ha atendido a esto. Quizá pensamos que fuera un atraco, no sé, porque no tenemos mucha información del caso. ¡Ay! ¡Quiero justicia por mi negro! ¡Me mataron a mi marido! ¡Al John Félido Ayugante! ¡Y me lo dejaron como un perro! ¡Quiero justicia, por favor! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se acabó, mamón! ¡Ay, mamón! ¡Mira mi mamón! ¡Mira mi mamón! ¡Mira mi mamón! ¡Mira! ¡Mira mi mamón! 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 ¡Mira mi